Música Empecé a recorrer un camino Un camino que se convirtió en mi sueño Tuve la dicha de sentir como toda Guatemala duró con él Han sido años de trabajo puro De ilusiones arraigadas y de grandes satisfacciones Así expresó la ex atleta guatemalteca Ana Sofía Gómez En conferencia de prensa donde confirmó su retiro de la gimnasia artística Gracias a Dios No han faltado oportunidades de colocar el nombre de Guatemala en alto Que es donde merece estar Después de cosechar importantes logros deportivos He decidido retirarme de la gimnasia artística de alto rendimiento Y hoy quiero comunicarlo a todos los guatemaltecos Que siempre me han dado su apoyo incondicional El motivo de su retiro es su futuro Desea seguir estudiando y prepararse para ser entrenadora Doy gracias a Dios por el talento que me regaló Para practicar este deporte Y representar con amor y entusiasmo a mi Guatemala Ana Sofía Gómez Guatemala te agradece por todo tu esfuerzo y disciplina Que demostraste en tu carrera de gimnasta Gracias por demostrar tu excelencia a nivel mundial Gracias por poner en alto el nombre de Guatemala Y por todos tus triunfos y demostrar que Guatemala es un país de ganadores Para Deseate me informó Noé Pérez